¡Yay muchachos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con... ¡Que atenso vas a Dream Team! Y continuamos con algún PvP en esta cuenta que, pues, todo el mundo nos huye Así que a ver si el día de hoy podemos conseguir hacer un partido correcto Porque ya veis, solo tengo una Dream Ball por hacer Así que esperemos que sea rentable para el vídeo Porque si no, pues, no sé qué vamos a hacer, la verdad Encontró a alguien Platino 3 ¿Puede estar interesante? A ver... Este es mi equipo, y a ver el suyo Ojo, me debuffé también, ¿eh? ¡Uh, cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! Hoy vamos a pillar Hoy... Tener mi Saki Fest, lo he visto Hoy... No nos van a huir, sino que... Yo voy a salir bastante escaldado De esto, la verdad Porque, madre mía Madre mía, lo que tienen por aquí montado A ver, lo que vamos a hacer yo creo Es ir con Snyder Y... Y a ver si le quitamos la entrada al Tsubasa Si es que la tiene Y luego ya Supongo que tiene que ir con el propio Snyder Porque... No creo que... Que pueda llegar a pasarle bien el balón Vale, no tiene ni esto No creo ni que pueda llegar a pasarle bien el balón a... A Anita Por culpa de este La verdad Pero bueno Nosotros vamos a avanzar Y a ver qué tal Ahí está Me hace la intercepción Lo que veo que no tiene muchas... Mucho... Farmeo en las técnicas Pero de los claves Evidentemente se las va a tener Así que no sé cómo va a salir todo Pero bueno De momento nos vamos atacando nosotros Creo que es la primera vez Que nos debuffean tanto Así que no sé Este es... Es que ahora mismo no sé si era bueno En inter O en... O en bloqueo O en entrada O en bloqueo Que no destaque No era lo principal De los dos Dream Collection Pero... Creo que era entrada Ahí está A ver espaditas Estás en 70 Obviamente Y... Ha entrado Bueno Bueno Te lo voy a comprar Que no haya tenido que hacer más jugada que eso Te lo voy a comprar muy fuerte La verdad Así que nos avanzamos ya Nos aseguramos un gol Y... Ahora a defender A defender Y a ver si no se va El nalgón este A ver Ahí me va con Misaki Uff Ahí me va con esto Cuidado No ha subido ni el High Speed Tornado Sky Alpha Tío Para eso Dámelo a mi cabrón Dámelo a mi perro Ahí está el Golden Duo Pared tiro Y a ver A ver como... Como me marca o no Bueno Es que el momento que saca el chaval Joder No llega nadie Venga y ese crítico Que no tiene Que no tiene fútbol extremo Tío ¿Por qué? ¿Por qué me metes ese crítico? Venga ya Tío Venga ya No tiene suficiente De que sea el Misaki Superfest Verde contra azul Con el momentum subido Que encima Me tengas que meter El crítico ¿Sabes? Que me supera Por 100% de momentum 27k Se va a intentar Pero... Es que sin crítico Podríamos tener oportunidades Pero con el crítico Me da a mi que no Ahí está Ese crítico Ha sido muy cabrón Tío Que encima sin FX A ver Roberto saca Vamos con Levin Recordemos Ese no tiene Ese Tsubasa No tiene Entrada Este no tiene nada Tampoco Voy a ir con Mikael Porque dentro de nada Voy a tener FX Yo creo Para el regate Porque no Pero Para después Para tirar Sí Así que lo vamos a probar Yo creo Espero Vaya Sí Vamos a regatear Y a probar Si no sale El fútbol extremo Joder Qué pesado Bueno Por lo mismo Así seguro Que no tenemos FX Así seguro Que después Si lo tenemos Lo único Para el regate Aún no El perro 225 Que me voy a meter Pero bueno Ahora sí Vamos a hacer La bonita La jugada Hermosa De regate Y tiro con Mikael Y ya Después Ya veremos Ahí está El FX Y tiramos A ver Debería entrar Si antes Lo de los neder Ha entrado Esto debería entrar Ahí te va Él no tiene Un FX Va Me ha tirado puño Así que bien No se ha ni querido jugar Perfecto Perfecto 2-1 El Misaki Está cansado Así que No nos va a poder venir con eso A marcar Así que aún tenemos oportunidades Aunque después Tenemos que tener cuidado también Al final de la parte Cuando a mí se me termine En el FX Y él lo tenga Porque puede ser un problema Ebanita No Voy a hacer Lo normal Iba a probar Inters Pero digo ¿Para qué? Si saca Me dobla El momentum Así que Mejor Vamos a sudar un poco Y le vamos a dar Ahí está Y Va a tirar para adelante Nos va a tirar desde aquí No deberíamos tener Mayor problema La verdad Más que cansarnos A ver También te digo Nos acerca un puto crítico Pero No sé No deberíamos tener Tanto problema Yo sigo con el FX 20K No lo sé Deberíamos pararlo ¿No? Ah Gracias No me han troleado Menos mal Con un plateado Bien Ahí está Espadas Y A ver Cómo Hacemos ahora la jugada Vale Vale Si este era Entrada Pero claro Voy a probar El pase Porque No sé A ver Lo hemos adivinado Bien Bien Perfecto Vamos con el Schneider A ver si nos sale bien Todo Seguimos manteniendo el FX Perfecto Y le quitamos esto Vale Mejor nos puede ir esto Y luego pase atrás Anita A ver si podemos Ahí está Nos hace el bloqueo Nosotros no tenemos Ningún problema Con este Porque ya no voy No voy a hacer falta Bueno Bueno Lo podemos Lo podemos ganar Este A ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo Él tampoco Está S70 Así que Nos saca un crítico Eso sí Pues nos lo para Sí Nos lo para F Es que No sé No sé Qué vínculos Tenía ahora este Así que No sé Si se busteaba O algo por el estilo Pero bueno Hemos intentado El tiro Con Anita Y demás Vamos adelante En el marcador Así que No vamos tan mal Ahí está Vuelvo a empezar Cerrar la parte A ver si podemos Mantenernos bien Cuidado Que ahora nos viene Con este Tú Este hace Puro Pare tiro O qué Ahí está Hombre Es que Compañero Obvio Bastante obvio Lo que haces Bueno Este no tengo Problema Con ir Con el Con el Así que Voy a hacer esto Y luego Pasé a Levi No así Hermano Me ha asustado Esos críticos Que le salen Así de la nada O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Vamos con Otro Otro regate No tiene FX No Lo ha sacado Antes Es que ¿Qué está Pasando? Vale Vale Le quitamos Esto Y ahora A ver Si el pase Por encima De Soga Es factible O no A ver Si va a pasar Ese es el problema Porque si No quiero ir A chutar Con el Snyder Ah rebota Va con Levin Vamos a ver Si el Roberto Es capaz De pasarlo O no Esta vez Podría haber probado Con Ita Que estaba más Adelantado Pero no lo sé Vamos a probar Ahí está Y Lo toca Solo Bueno Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo ha tocado Al menos ha pasado un poco A ver ¿Lo va a parar o no? Si marcamos Lo tenemos bastante En el bolsillo El partido Yo creo Ah Lo ha parado Ese tocamiento De balón Ha sido clave Ha sido clave A ver Cuidado al Misaki Cuidado al Misaki Vale Eso es crítico O sea ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No me ha quitado Bien No me ha quitado esto No me ha quitado La supernova Perfecto Perfecto Una vez que pase Pero a ver Un S1 Contra un S70 Evidentemente Voy a ganar yo Vale Vamos con esto A ver si podemos Bueno no Voy a tener que tirar Voy a tener que tirar Lo siento mucho Pero contra Mikal No me dejes más la opción Ojo Me ha hecho Inter Buah Podría haber pasado Podría haber pasado Perfectamente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Alcanzamos un poco Pues A las espadas 550 ¿Va a tener FX o no? Va a tener FX Efectivamente Y se lo para con el orto Ahí está Tenemos que mantener Sobre todo El resultado Tío Que no nos pille Desprevenido Hermano Eso es crítico O sea No ha sacado ni un plata Ni un plata Ni un plata Ojo Bueno Yo también podría activar El FX También te digo Uff Problemas Problemas eh Voy a hacer tackle Por si hace falta O algo Pero Si hubiese activado Antes el FX A una Inter La podría haber Ahí va Me ha hecho pase Cuidado No me jodas Que me va a pillar La espalda No me jodas Que me va a pillar La espalda Venga ya Chaval Buf Hemos pillado Bueno Me ha sacado Un plateado Por fin Se le regalaban Los rainbows Chaval Si te lo paras Espadas Eres el puto amo Y ganamos el partido Que lo sepas Solo un plateado Solo un plateado Y a él regalándole A los críticos Ha sido suficiente Bien 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 Era suficiente Ese plateado Era suficiente Así que Señoras y señores Hemos ganado Este partido Contra Hay que decirlo No farmeado Eso si que no Porque seguro Es un redroll Pero si Un equipardo Un equipazo Lo que nos ha tocado Con un cojón de bones Así que cuidado Cuidado con eso Pues ahí está chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos podido por fin Conseguir hacer Un partido entero Con esta cuenta Porque ya digo Nos ha tocado Un buen equipo Hay que admitirlo Por favor Así que nada Espero que os haya encantado Este vídeo Si sí Dadle un mega like Pasad por la descripción Que están mis redes sociales Y nos vemos En un próximo vídeo directo Adiós